Música Paloma Torcasita Yo te quería, yo te amaba Paloma Torcasita Yo te quería, yo te amaba Paloma Torcasita Pero te fuiste de rama en rama Paloma Torcasita Pero volaste de nido en nido Paloma Torcasita Música Abran camino, abran espacio Abran camino, abran espacio Para que pasen solteros bailando Para que pasen solteros gozando Música Y si no abres ese camino Y si no abres ese espacio Este soltero te roda un beso Este soltero se lleva a tus labios Música Música Ya no llores corazón Ya no sobras corazón Ya no sobras corazón Ya mucho has llorado Ya mucho has sufrido Ya mucho has llorado Ya mucho has sufrido Música Dime, dime corazón ¿Quién te quiere como yo? Dime, dime corazón ¿Quién te ama como yo? Nadie en este mundo Te quiere como yo Nadie en este mundo Te ama como yo Música ¿Quién te ama como yo? 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 Gracias por ver el video.